...correcta de amar, pero la quiero inventar Solo un segundo y te voy a enamorar Te lo haré valer y pa conquistarte bastará Y cuando se haga bastante y aquí no quede nadie Todo lo que ahora son palabras te lo voy a demostrar Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro Hasta que no pueda amar, hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro Hasta que no pueda amar, hasta que no tenga nada más que dar Quiero amarte duro, hasta lo más duro Quiero amarte duro, hasta lo más duro Si no te queda claro de qué estoy hablando yo Con eso de amarte duro hay que más explicación Es un amor violento pero sin violencia Que no sabe de tiempo, de inteligencia Y que crece cuando no debe crecer Y que quiere más de lo que puede tener Es un amor fruta, lleno de ternura Que se vuelve eterno al tiempo que dura Pero se lo queda Y cuando se haga más tarde Y aquí no quede nadie Todo lo que ahora son palabras te voy a demostrar Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro 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 Quiero llevarte donde me has podido llevarte Yo quiero amarte duro, yo quiero amarte duro De eso si yo estoy seguro Como el ojo, como la bala y no fallo Esto que yo siento oscuro Como el acto que me da y no se pablo Pero tú sabes lo que te hablo Que si va a jugar con fuego Más te va a llevar el diablo Me tiene un juego como droga al usuario Tengo vicio de ti Como es necesario a diario Te juro que no aguanto las ganas Y te voy a dar bien duro Como creía la hoja de gana Conocerte, complacerte Y llegar a lo más puro Estas son mis intenciones Es que cada parte duro Si vas a ti, prisa, sin reloj, sin aburro Yo quiero ser tu pasado, presente y futuro En rica de deseos Quiero ser número uno Quiero no siendo tu cuerpo Hasta mi copa con tu ropa Yo nunca te ha llegado Yo voy a ser de allá Quiero amarte duro Hasta lo más puro Hasta que no pueda más Hasta que no tenga nada más que dar